Ya 14 grados en la ciudad de Río Cuarto, volvemos a La Rural a compartir la palabra del Intendente Guillermo de Rivas, que esto decía en la apertura de la exposición. Sí, la verdad, la primera vez como Intendente de la ciudad, después de, aún desde chico, venir y disfrutar esta muestra, y sinceramente con un orgullo Río Cuartes, porque la verdad lo que esta muestra representa para la ciudad y la región es un sur pujante, un sur con expectativa, los privados apostando a invertir, a mostrar su producción en este contexto tan complejo del país, pero lo más importante, una muestra que nos llena de orgullo como Río Cuartes, y muchas veces, como Río Cuartes, miramos a otras ciudades, bueno, lo que hace Villa María, lo que hace Villa Mercedes, y estar presente le muestra más importante el interior del país. Organizado por alguien que es una institución de la defensa gremial de oropecuario, pero que demuestra el potencial de organización de un evento que tanto tiempo de trabajo, de generar, de hacerlo desde el voluntariado, realmente me lleno de orgullo como Intendente de los riocuartenses, y saber que Río Cuarto hoy es el centro de escena del país, por organización, por la muestra, y porque todos quieren estar en nuestra ciudad, en nuestra región, entonces, eso es para reconocerlo y felicitar a cada uno de los miembros de la comisión directiva, pero también a cada uno de los expositores, por seguir apostando Río Cuarto en la región, en nuestro país. ¿Qué ciudad se muestra hoy, Intendente, a partir de esta expo? Creo que se muestra una ciudad articulada en el sector público y privado, la municipalidad, la rural, las instituciones educativas, nuestro sector privado, trabajando y articulando juntos. Nosotros, ni bien habíamos planteado la necesidad de que cada una de las acciones que nuestro sector privado promuevan, íbamos a estar presentes para facilitar, promover y ayudar, y estar acompañando. Por eso, creo que muestra el potencial de un Río Cuarto y toda una región productiva, por eso también felicitar y agradecer que todos los intendentes de la región también estemos juntos, estemos presentes, acompañando a los productores, porque creo que necesitan nuestros productores, nuestro sector privado, área de servicios, también desde el municipio y del Estado, que esté acompañando y facilitando en este tiempo, que es complejo, pero esto alienta a que el sector privado a seguir teniendo la enorme esperanza de un país, de una provincia, un Río Cuarto, que sigan progresando en este contexto. ¿Hay un impacto económico también para toda la ciudad, diríamos fundamentalmente el sector gastronómico, hotelero? Hay un impacto para el Río Cuarto y toda la región, lo tenería no solo el Río Cuarto, sino los municipios en la región completo, el sector gastronómico, pero también todos aquellos que vienen, ven el potencial productivo que tiene nuestra región y nuestra ciudad. Por eso, quiero rescatar, reitero, el orgullo como río cuartense de que hoy Río Cuarto convergen tres veces mayor que la antigua de gente de algunos otros festivales que tenemos. Entonces, por ahí cuando decimos, ¿qué tiene Río Cuarto? Río Cuarto tiene esta rural, tiene un autódromo que con una dirigencia es el más pujante importante del interior del país, tiene un autódromo polifónico, tiene una maratón de los dos años y tiene un centro de una región productiva que a mí como intendente de Río Cuarto me llena de orgullo, pero quiero defenderlo y rescatarlo, porque muchas veces nos cuesta mirarnos para adentro. Hoy quiero mirar para adentro y en nombre de todos los río cuartenses felicitar a esta dirigencia rural que no solo se encarga de defensa de sus intereses, sino de poner en el centro del país a la ciudad de Río Cuarto como un faro productivo, agrícola, ganadero, industrial y de servicio. ¿Nombrado varios hechos? ¿Hay que fortalecer el perfil de eventos de la ciudad? Es que estamos fortaleciéndolo, lo que pasa es que nos cuesta reconocerlo. Hoy un municipio que estamos apostando, lo que fue la semana de velocidad la rural, vamos a estar acompañando fuertemente lo que es la semana de la ciudad vamos a trabajar para que también junto con la región seamos el centro, la escena, el maratón de los años, otoño polifónico y tantos otros eventos que Río Cuarto tiene principalmente anclado en todas sus instituciones que siguen trabajando día a día en la contención social, en la contención educativa, pero principalmente siempre apostando a tener la esperanza de que estos tiempos complejos solo se salen juntos. ¿Es la primera muestra como intendente, no? ¿Tiene preparado ya el discurso? ¿Algunas niñas? Bajaremos, por supuesto, los conceptos y la idea que tenemos como riocuartenses del orgullo y la necesidad de estar juntos. Es como en la familia, digo yo. En los momentos más difíciles siempre se sale si estamos juntos. Y en esto creo que muestras hemos dado en muchas de las acciones que en materia de seguridad, en materia de acciones, en materia del abordaje, el desarrollo social, la temática vinculada con el crecimiento y el desarrollo económico, solo se sale si estamos juntos. Entonces nos sentamos en una mesa, planteamos los problemas, cada uno aporta su visión, pero buscamos las soluciones juntos. Estoy absolutamente convencido que de esa manera Río Cuarto, la provincia y el país, va a salir adelante. Entonces, de esta manera tener la posibilidad de transmitir a todos el orgullo de riocuartense, el orgullo de todos los intendentes de la región y el sur de Córdoba, que juntos se puede salir adelante. ¿Espera la presencia del gobernador aquí? No va a estar presente, creo, el gobernador, sí, la vicegobernadora y el ministro Buso. En el orgullo que tenemos, ya el otro día fue la muestra rural en el sur de Córdoba y Río Cuarto, tenemos un corazón del país pujante en el cual nosotros como Estado tenemos que promover, facilitar, pero principalmente escuchar y acompañar a las iniciativas para poder salir adelante y que se sientan acompañados cómo ha sido esta diligencia rural, que es un ejemplo para el interior y para todo el país.